¿Qué cosa es la CTS? En realidad la CTS es un seguro de desempleo. Partamos de esa gran verdad. Eso quiere decir que cuando te desvincules involuntariamente, vale decir te despidan, evidentemente vas a tener que recurrir al CTS que es una especie de ahorro forzoso. Cuando hubo crisis, el gobierno para alimentar el consumo interno levantó la restricción. Es decir, permitió que la gente usara su CTS como un elemento adicional a sus ingresos. Pero posteriormente el gobierno retrucó y dijo lo siguiente. De ahora en adelante la CTS vuelve a ser un seguro de desempleo. Y la gente tiene que tener como mínimo 6 sueldos mensuales en CTS. Lo que te sobre sobre los 6 sueldos puede sacar hasta el 70%. Muy simple. Cada vez que tu empresa te hace un depósito, le informa a la institución financiera cuál ha sido la suma de tus ingresos brutos los últimos 6 meses. Vale decir, en mayo tiene que haber informado cuánto has ganado entre noviembre y abril. La suma de los ingresos brutos. Que no incluye ni gratificaciones, ni incluye utilidades. Pero sí incluye cualquier otro ingreso que has percibido. Vamos a suponer que durante esos 6 meses de noviembre a abril, que es el periodo que se tiene que informar, la empresa reporta lo siguiente. La persona X ha ganado 1.500 soles mensuales y adicionalmente ha recibido gratificaciones por 1.500, pero eso lo quita, porque eso no entra. Ha recibido utilidades por 1.000 soles. También lo quita, porque eso no entra. Pero vamos a suponer que aparte del sueldo de 1.500 bruto, ha recibido 100 soles por un bono, por cualquier otro concepto. Entonces, en realidad, lo que tu empresa va a informar es que tú has ganado 1.600 por 6, has ganado 9.600 soles en esos 6 meses. Entonces, lo que va a hacer la institución financiera es, el señor X ha ganado en los últimos 6 meses, bruto, 9.600 soles. ¿Cuánto tiene de CTS? Vamos a suponer que el señor tiene 15.000 de CTS. Ok, entonces lo que hace la empresa es, 15.000 menos 9.600, estamos hablando de 5.400, el 70% de esos 5.400 te los puedes llevar. Si por otro lado, tú has ganado, tu fondo de CTS es menor de lo que la empresa ha declarado que has ganado en los últimos 6 meses, evidentemente, la empresa financiera no te va a dejar sacar absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal!